En este video les vamos a enseñar cómo cortar una galleta sin usar un cortador. Lo primero que necesitamos es el dibujo de la galleta que queremos hacer. Para cortar la galleta necesitaremos un cuchillo de precisión y que la masa de nuestras galletas haya sido refrigerada por al menos dos horas. Pasamos el cuchillo de precisión por todo alrededor de la galleta. Procurando hacerlo con rapidez para evitar que la masa pierda su firmeza. Lo ideal en estos casos es hacer el corte de nuestras galletas mientras la masa esté fría. Una vez cortada la galleta retiramos el excedente de la masa. Y con cuidado retiramos nuestra galleta para colocarla en una charola y llevarla al refrigerador mientras terminamos de cortar las otras galletas. Si mientras estamos cortando la galleta usted siente que la masa ya no está fría, por favor métala al refrigerador. De esta forma volverá a estar firme. Otra cosa que podemos hacer es dividir la masa en partes para después darle forma. ¡Suscríbete al canal! Le recomiendo, una vez cortadas las galletas, las refrigere por una hora antes de hernirlas. Repetimos estos pasos las veces que sean necesarios. ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedan nuestras galletas. Espero que este video les sea útil. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!